Fueron los primeros en recibir esta vacunación que les refuerza contra la COVID-19. Entre los requisitos para ser inmunizados tienen que haber completado alguno de los esquemas primarios o una dosis de Soberana Plus en el caso de los cumbalescientes. Esta campaña, que comprende al grupo etario de 2 a 11 años, se desarrollará en todos los municipios desde hoy hasta el 10 de agosto. Postergarán en este momento los infantes que presenten enfermedades infecciosas agudas, crónicas descompensadas, así como pacientes oncológicos en tratamiento y los hipersensibles a determinados componentes del inmunógeno. Se utilizarán los mismos puntos de vacunación de intervenciones anteriores, con el mayor número de consultorios médicos de las familias vinculados al proceso, que inmunizará a más de 33.000 niños y niñas sin fuegueros. Mayelin del Sol, Notic Sur.